Y ese es por qué la tierra es linda. ¿Por qué vienes a la mafia sobre eso? Quiero trabajar con tuyo para obtener mi tarea que ella roba. ¿Qué ganamos? Quiero que la mafia tomara control del gubernador. Entonces, quiero obtener mis tareas otra vez. Daré a ti control del gubernador y también un millón de dólares. Estoy de acuerdo, pero ¿cómo trajamos Jimmy a México otra vez? Lo deja a mí. ¿Qué tal, Jamie? El presidente de México me invito a una ceremonia en Querétaro. ¿Es bueno? ¿Me quieres ir contigo? No, me dijeron, me dijeron. Ay, pues ojalá que tú viera divertido. Adiós, Felipe. Adiós. Hola, soy Jamie. Adiós. Hola, Jamie. Tendría esperarte. Silvestre, y, y, ¿quieres? Soy la Presidente Nueva de México. Hoy México, mañana todo el mundo. ¿Qué, qué quieren conmigo? Te trabajamos para matarte y tomar mis tierras otra vez. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros te haramos control del todo el mundo? Estoy aquí por la muchacha. ¿Quién eres? ¡Santana! No puedes terminar nosotros. Tenemos una arma secreta. ¿Una arma secreta? ¿Qué? Es solo tú y yo. Pero no puedes ganar. Porque era la combatiente mejor en el mundo. Por cuatro años. ¿Qué pasó en el quinto año? Chuck Norris estaba ahí. ¡Espera! No puedo pelear te. Porque yo soy tu padre. ¡No! Lo siento. ¡Basta! Yo te derrotar a mí mismo! ¡Gracias, Santana! ¡De nada! ¿Pero Silvestre? ¿Cómo? ¡Hay solo una vía a derrotarme! ¡Soy el Melo Amplado de Superman! ¡Tengo Krypton! ¡Ay! ¿Por qué tienes Krypton? Este... La Catrina... ¡Oh! ¡No! ¡Sí! ¡Suspect! ¡Suspect!